Te describo un par de situaciones que ocurren con mucha frecuencia cuando el estudiante está preparando su presentación. Instancia número 1. El estudiante dice, terminé mi PowerPoint, me quedó bien bonito el título de mi presentación y el título dice así, bioseguridad laboral en los centros de atención primaria de salud, en los corregimientos de Río Abajo, San Felipe y San Francisco, mediante un instrumento de colecta de datos multisitio y con el método derivado del monitoreo del S en la ciudad de Panamá, República de Panamá, periodo comprendido entre los años 2018 a 2019. Instancia número 2. Estás desarrollando tu PowerPoint y casi todas tus diapositivas se ven así. Un título, sin tilde, cuatro párrafos completos y diferentes tipos de fuente o tipos de letra. Evita estas situaciones. En este video que vas a ver a continuación, te oriento sobre cómo preparar o cómo mejorar tu presentación. Hola, ¿qué tal investigadores? Bienvenidos a este siguiente video. Mi nombre es Jaime Estrella. Este es el segundo video de la miniserie con el nombre de Consejos para tus presentaciones. En esta miniserie te comparto diferentes ideas para que te prepares para el antes y el durante de tu presentación pública. Esta presentación puede ser en el contexto de una sustentación de tesis o una defensa, como también una jornada de investigación o un congreso científico. El día de hoy vamos a ver un total de 10 consejos para mejorar tus presentaciones, es decir, tu PowerPoint. Lo vamos a ver desde el punto de vista de los contenidos. Esto te va a garantizar entonces buenos resultados. Para comenzar, quiero agradecer y reconocer el aporte del investigador y el emprendedor, seguidor también de este canal, el ingeniero Pablo González del proyecto Open Siembro en Chitré, provincia de Herrera, aquí en Panamá. Él sugiere una alternativa muy interesante al uso de PowerPoint, que es el uso de Google Slides. Antes que nada, ese software o ese app es gratuito. Es parte también del paquete de Google Apps. Se pueden generar, es decir, abrir diferentes documentos desde diferentes dispositivos. Funciona también este app o este software desde la nube, es decir, online, pero también puede ser offline. Está conectado también cada vez que tú generas una presentación a tu Google Drive. Esto significa que todas tus presentaciones van a estar siempre en un solo sitio, permanentemente. Una alerta para el presente video. Lo que vamos a ver no son aspectos metodológicos o de contenido teórico, sino que son una secuencia de consejos para tu mejor desempeño y para el desarrollo de habilidades blandas. Comencemos. Entonces, arrancamos. Estás preparando tu presentación en PowerPoint o en otro software, como hemos visto, para tu sustentación de tu tesis o para una jornada de investigación o para un congreso científico. En ese contexto, te presento a continuación 10 consejos prácticos. Consejo número 1. El contenido general de tu presentación. No debe fallar. ¿A qué me refiero con esto? La secuencia de las secciones o el índice por usar una expresión debe estar siempre completa. Para ello, te presento el siguiente esquema. Las secciones que tú debes tener como mínimo en tu PowerPoint o en tu presentación son las siguientes. Un título de la presentación, introducción, objetivos, un marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones y finalmente una sección de agradecimientos. En total estamos hablando de unas 9 secciones que en algunos casos, dependiendo de los organizadores, puede ser que se apunten o se desdoblen, pero estas son las importantes. Consejo número 2. Recuerda, emplea siempre un título corto, unas 20 a 25 palabras, no lo que vimos al inicio de este video en que tenías un título con casi 50 palabras. Si es demasiado largo, es difícil de entender y deja de ser un título para transformarse automáticamente más bien en un abstract. Arriba, te dejo un video de mi canal en el que te oriento sobre algunas técnicas para la redacción de tu título. Toma nota que en el caso de la tesis, muy posiblemente ya no podrás cambiar el título de la presentación, por lo que ya fue aprobado anteriormente en tu universidad. En caso de ese tipo de dudas, siempre consulta. Consejo número 3. Evita el exceso de texto. No coloques demasiado texto en cada una de tus láminas. No se trata de un ejercicio de copiar y pegar. Habíamos visto al inicio de este video, un título sin tilde, 4 párrafos que saturan totalmente la diapositiva con diferentes tipos de letra o fuentes que se conocen. Esta es una práctica que no es deseable. Cuarta instancia, utiliza gráficos o fotos de buena calidad. Es decir, que sea material que te apoye en la descripción del punto que estás presentando. Que sean informativos, que sean atractivos y de buena resolución. Nada que sea borroso, mucho menos de estirado. Si haces esto, demuestra apuro o poco profesionalismo. Indica la fuente si el material que estás utilizando no es tuyo. Un par de ejemplos. Aquí vemos una imagen en donde se ve un pasillo que parecería ser un proyecto de logística totalmente borroso. O una imagen de una ingeniera tomando unas medidas y la información está totalmente deformada. Evita este tipo de prácticas. Consejo número 5. Emplea esquemas y tablas. Esta es una herramienta que te sirve para presentar de mejor manera tu información. Por otro lado, también te ayuda a romper la monotonía de utilizar solamente texto. Recuerda, no las deformes. Consejo número 6. Evita usar imágenes prestadas de internet. Así como hay la posibilidad de cometer plagio cuando utilizas texto que no es tuyo, con las imágenes puedes atentar también contra lo que se llama los derechos de propiedad intelectual o el copyright. En este caso, es mejor que tomes tus propias fotografías. Esto puede ser, por ejemplo, con tu teléfono o con una cámara. O si vas a utilizar material que no es tuyo, debes citar siempre la fuente, lo que se conoce como dar créditos. Nuevamente, no las deformes. Se nota que una imagen no es tuya cuando en la imagen al verla contiene una marca de agua de alguna de las empresas. En ese caso, hiciste algo mal. Consejo número 7. Todos aquellos aspectos de ortografía y gramática. ¿A qué me refiero con esto? Tus textos deben ir impecables en tu PowerPoint o en tu presentación en general. Esto no es negociable. ¿A qué se refiere? Las tildes, las comas, los puntos y los enters son gratis. Solicita ayuda si tienes dudas. Consejo 8. Usa oraciones cortas en tus láminas. Algo así como si estuvieras redactando en un estilo de telegramas. Una idea. Si te falta aire para terminar de leer la oración, es evidente que tu oración es demasiado larga. Si necesitas conservar algunas oraciones largas, lo que te recomiendo con una opción es emplear la técnica del resaltado. En esta lámina se puede observar oraciones largas que tú conservas enteras, pero resaltas aquellas partes en donde necesitas que se centre la atención de tu audiencia. Esta es la técnica del resaltado. Consejo número 9. Incluye una lámina siempre con los agradecimientos, que puede ser a modo de un breve listado o bullets. Te recomiendo siempre que esta lámina vaya al final de tu presentación. No olvides poner también los logotipos de todas las entidades. Aquellas entidades que te dieron el financiamiento, de la empresa donde hiciste el estudio, tu universidad. Estos son los mínimos. No hay peor cosa que dejar por fuera a todas aquellas personas o instituciones que te apoyaron en la investigación. Muy mal. Consejo número 10. Terminaste, ¿verdad? Ok. Pídele entonces ahora a alguien que lea tu material. No importa que no sea una persona del mismo tema o del área. Seguramente esa persona te va a hacer notar que hay ciertas mejoras por hacer que pueden ser de fondo o de forma. ¿Estás listo entonces? En la sustentación o durante la jornada de investigación arranca entonces cuando te den la luz verde. Controla siempre claro los nervios. Siempre habrá algo de nervios al inicio, pero después estarás entrando poco a poco en pleno control del tema y de la presentación. Si los nervios persisten significa que algunos de los consejos que hemos visto no los has abordado con detenimiento. Hagamos entonces un breve resumen. Revisa que tienes todo el contenido general, que esté completo. Usa un título corto. Evita el exceso de texto, el mismo que debe tener clara redacción con impecables ortografía y gramática. Apóyate en el uso de buenos gráficos, de fotos, de tablas y de esquemas. No uses imágenes u otros elementos prestados de internet. Usa la técnica del resaltado cuando aplique. El uso de oraciones demasiado largas debe evitarse. No olvides colocar a todas las personas o entidades en los agradecimientos. Pide que alguien lea tu powerpoint y corrige fondo o forma si aplica. Estás listo. Lánzate a la presentación y demuestra que eres un verdadero profesional. Abajo, en la descripción de este video, coloque el texto de estos 10 consejos para que te sirva como tu lista de verificación. Te recomiendo que copies y pegues ese texto a un documento en Word y que lo uses para asegurarte que tienes una excelente presentación. En siguientes videos te voy a dar una serie de consejos sobre tu presentación en cuanto a su diseño. Así como también algunos consejos sobre lo que hace relación a la participación durante tu presentación. Esto es muy importante. Bueno, me despido por ahora. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un clic en me gusta. Suscríbete a mi canal. Puedes dejar también comentarios que yo abordaré cada uno de ellos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! Gracias.